Receta de bizcochitos salados caseros. Ideales para el mate. Mirá este video porque son muy fáciles de hacer. Yo soy Enrico Rapalín y esto es Qué Rico en Rico. Bueno, miren quién volvió por acá. Me tomé una semanita, no fue de descanso, para nada, solamente estos últimos días. No estuve subiendo videos porque estaba rindiendo con exámenes de la facultad. Por suerte saqué todas las materias que quería sacar ahora, así que festejo para mí. Acá abajo, palmitas, palmitas, no sé, felicitaciones, algo. Tírme ahí un poco de ánimo en los comentarios. Así que estamos de vuelta hoy para hacer otra receta nueva. Como ya te conté, vamos a hacer unos bizcochitos que no quiero dar más vueltas porque son muy fáciles de hacer y muy rápidos, así que empecemos. ¡Ya cómete la maldita naranja! Lo que primero hice, como tienen levadura estos bizcochitos, fíjate, acá está una fiesta, está pasando acá adentro. Van a poner la cantidad de líquido que te dedico al final del video, te pongo los ingredientes. Ponés todo el líquido que es media taza, que puede ser de leche o de agua. Tiene que estar tibia, no muy caliente. Ponen eso, la levadura, que son 5 gramos de la seca. Y acá adentro, de la cantidad de la harina que yo tenía, saqué un poquito, o sea, ya medí la cantidad de harina. Saqué unas cucharadas, mezclé y dejé reposar por más o menos unos 10 minutos. Esto lo hacemos para que la levadura se active y sepamos que está funcionando y van a salir perfectos nuestros bizcochitos. Dejamos esto acá apartado un segundo, fíjate que tiene que quedar con esas burbujitas y con un olor específico de fermentado. Acá dentro del bowl vamos a poner harina, que tengo harina común, 4 ceros, y harina integral fina. Acá dentro vamos a poner sal, a gusto, la cantidad que quieres, más o menos una media cucharadita, una cucharadita rasa. No exageres porque van a quedar muy salados, pero eso, bueno, regularlo a tu gusto. Bien, ahora voy a integrar estos ingredientes secos. Y qué tal les está pareciendo esta receta de bizcochitos. Están buenísimos. Díganme acá abajo en los comentarios qué otra receta clásica de panadería argentina quieren que les comparta. Los leo, así que comenten acá abajo. Te invito a que si no lo hiciste que le pongas me gusta al video y si no estás suscrito acá a mi canal, ¿qué estás esperando, Marta? Yo no sé qué estás esperando. Acordate de acá abajo, tenés el botón rojo de suscribirte y si tocas la campanita de notificaciones. Cada vez que subo una receta o un video nuevo, YouTube te va a avisar, así no te perdés ninguna. Un poquito solamente, más que nada para que la sal se desparrame bien. Y obviamente que si no tenés máquina, esto lo haces a mano. Total, no te preocupes porque no hay que amasar casi nada. Solamente lo hago por una cuestión de practicidad. Tengo la máquina acá y la uso. Vamos a poner adentro la levadura que está activa con el líquido, con todo esto. Ah, me olvidé decirte que también le puse azúcar. La cantidad de azúcar, acá adentro, una cucharadita y eso ayuda a que se potencie y active más rápido. Vamos a poner esto acá adentro. Acá adentro también vamos a añadir aceite, que esto obviamente es bastante cantidad de aceite, pero son bizcochitos, son bastante como ricos. Entonces, para que sean ricos tienen que tener aceite. Si vos querés, le podés poner un poco menos, pero desde ya te advierto que esto le da un toque muy bueno a los bizcochitos. Al menos aceite no es manteca ni es grasa, así que mucho más sano. Vamos a integrar. Bien, fíjate cómo quedó esta masa. No la amasé casi nada. Es solamente hasta que esté integrada. Es solamente hasta que esté integrada y un poquito así como más suave. Y fíjate que quedó limpísimo el bowl. Vamos a dejar descansar la masa por alrededor de unos 10 a una media hora más o menos. Mientras más tiempo la puedas dejar mejor, va a quedar con un gusto más rico. Pero la idea más que nada es que el gluten se relaje y podamos estirar y formar nuestros bizcochitos. Pasa el tiempo y te muestro cómo seguimos. Bien, volvimos. Acá tenemos nuestra masa ya descansada. Vamos a desparramar un poco de harina. Puse bastante, la verdad. Vamos a quitar. Siempre que cada vez que usamos harina para evitar que no se peguen, no está bueno abusar porque si no la masa se empieza a secar mucho. Acá voy a estirarla. Vamos a poner también un poco al palo. Vayan teniendo cuidado que no se les pegue abajo. Y lo que vamos a ir haciendo ahora, vamos a agarrar que en este caso tengo un vaso que es como de shot, de alcohol. Voy a ponerle un poco de harina para que no se pegue. Y vamos a ir cortando nuestros bizcochitos. Ya tengo el horno ahí caliente. Usen lo que tengan. Si tienen una tapa de alguna botella, usen eso. También vale. Si tenés algún cortante, mejor aún. Yo tengo unos ahí pero son muy grandes, que son como para los que usen los alfajores. Y la verdad que no me gusta que queden tan grandes los bizcochitos. Cuando los haces más chiquitos es como que quedan más crocantes. Así que, fíjate vos qué camino querés. Si querés que queden un poco más suaves, los haces más grandes y te quedan más tiernitos. Bien, obviamente con todo este excedente lo vamos a juntar de vuelta. ¡Epa! Y vamos a formar más bizcochitos. A estos acá tengo una placa que está aceitada. Vamos a ir acomodándolos. Parecen como moneditas. Déjenlos un poquito separados porque van a crecer en el horno. Bien, acá tengo un tenedor. Vamos a ir pinchándolos. Esto más que nada es para evitar que crezcan demasiado en el horno. Y también es un poco una cuestión de estética. No vamos a mentir. Bien, y así simplemente es, simplemente es. Simplemente los llevamos al horno. Si quisieras, también los podés pincelar con un poco de aceite o con agua, con leche vegetal también. Y espolvotearles azúcar como para que tengan otro sabor que sean más agridulces. Si te gusta ese camino, hácelos. Yo los voy a dejar así saladitos porque me gusta como quedan así. Así que los voy a estar cocinando al horno por más o menos unos 10 a unos 15 minutos por 180 grados. Simplemente hasta que estén un poquito como doraditos. Ojo que no se te pasen porque tampoco es tan bueno que sean muy tostados. A mí por lo menos que estén blanquitos me gustan así. Así que los llevo al horno y te muestro como quedan. Bueno mi gente, ya llegamos al final de esta receta, de este genial video. Arre. Probá esta receta de bizcochitos porque están geniales. Son una locura en serio que ya los hice varias veces y están espectaculares. Son muy fáciles con pocos ingredientes. Así que no sé qué estás esperando. Si los haces me encantaría ver una foto de tus bizcochitos. Sácale y subila a tu Instagram usando el hashtag KerryConRico y además etiquetame así lo puedo ver. Hoy estoy tentado, no sé qué pasa. Suscríbete acá a mi canal si no lo hiciste, no sé qué estás esperando. Y te quiero recomendar una receta que está buenísima. A mí para seguir en la onda como de panadería. Estas medialunas, una locura. Probálas porque están muy buenas. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por acompañarme una vez más. Chau chau.